a la mitad o a más de la mitad del Congreso, depende de la Cámara, queriendo que nos entreguemos todo, que nos entreguemos de rodillas, que nos entreguemos desnudos y desnudas, que entreguemos nuestras casas, que entreguémoslos todos, porque hay que cumplir con el Fondo Monetario. Porque parte de lo que dijo Haciaín, la lectura más política que hizo Haciaín ayer, fue lo que a mí más me impactó por lo claro, por lo directo, que es un tipo que se llamaba Trump, que dijo, yo quiero que se establezca un tipo como Macri en la Argentina, porque es uno de los nuestros. Y entonces, como es el que deciden, el Fondo Monetario le dieron el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario, no cumplió las primeras cuotas, le dieron más plata, no cumplió la segunda, le dieron más plata, porque en total, si se quedaba, seguía entregando el país, y a ellos el país les importa tres pitos. Si tienen que entregar la Patagonia, la entregan, si tienen que entregar las Malvinas, las entregan, si tienen que entregar el litio, lo entregan, esta gente entrega todo, esta gente entrega a la familia. Estamos tratando con esta gente, con este tipo de gente, que no tiene moral, que no tiene ética y que no tiene valores, por más que se enarbolan con los valores porque es lo que no tienen. Y nosotros estamos atajando eso. Entonces, de ninguna manera lo que podemos permitir es que no se cumpla ninguna de las promesas de campaña que hizo Alberto Fernández, porque hay que pagarle al fondo. Eso es imposible. Es lo que decíamos del discurso de Lula el otro día, cuando decía, ¿para qué quiero yo volver a ser presidente? Para cambiar, no para decir perdón, pero tengo que pagarle al fondo, no perdón, pero tengo que hablar con el pueblo industrial de San Pablo, no perdón, pero tengo que pagarle al Club de París. Hay límites, hay límites, y acá hay mucha hambre, hay mucha hambre y hay muchos especuladores, y hay muchos chorros todavía, que están sacando los granos de contrabando, que están diciendo que entran a precios cuidados, y hacen un envase con 100 gramos más de mayonesa o de galletitas, o de más o de menos, y te lo venden al doble de precio. No está todo el equipo económico apoyando a Feletti con los precios cuidadosos. Entonces, ¿cómo quieren controlar la inflación? Si toman una medida contra la inflación y el equipo económico entero no batalla. Acá falta batalla. Hay mucho escritorio, muchachos. La verdad, mucho escritorio, mucho despacho y mucho traje, y poca calle, poco barro y poco contacto con la realidad. Esto es lo que estamos viendo, y esto es lo que no nos gusta. Muy bien, Sandra. Bueno, me calenté, me calenté. Al final me calenté. Me hacen calentar al final. No, se los digo con onda, ¿eh? Se los digo con onda. Muy bien, Sandra, como siempre, clara, precisa y al hueso. Raúl Gargano de Bragado. Hola, Sandra. Si bien apoyo a Alberto, me parece que ya es demasiado haber puesto en un puesto a la impresentable de Bello. Menemistas no, corruptos no, basta, Ana de Devoto. Hay mucha gente que piensa lo mismo. Se pasa un límite acá. Se pasa un límite, no sé de quién fue la idea, pero Claudia Bello estuvo mal comprado, ese nombre. No ayuda en nada y trae más problemas a los que ya tenemos. Y la verdad, uno piensa, ¿no? ¿Qué aporta? ¿Qué trae? ¿Cuál fue el trato? ¿Cuál fue el negocio? ¿Qué le vio de atractivo? ¿Cuál fue la condición? Algo tiene que haber pasado. Porque digamos que uno ve la góndola de posibles funcionarios y, digamos, la de ellos estaba en la última del supermercado, ¿no? Escondida en el último estante. Hay tanta otra gente limpia, joven, sana, interesada por el pueblo, interesada peronista, peronista en serio, porque el menemismo no es peronismo. El menemismo no es peronismo. El peronismo, digamos, yo lo que entiendo, porque tampoco voy a dar clase de peronismo yo, pero si no hay soberanía política, no hay independencia económica y la justicia social cada vez se aleja más, como en el menemismo, ¿de qué peronismo están hablando? ¿Por qué desde algunos sectores del peronismo siguen reivindicando a Menem como peronista cuando entregó todo? Cuando les entregó el partido a la UCD, se le entregó al Sogaray. ¿Qué hay que defender ahí? Es una mancha en la historia del peronismo, Menem. Y yo también. Bueno, me calenté de nuevo, ¿eh? Es que yo soy muy calentable. Sí, bueno, uno más. Muy buenas tardes, Sandra, Jorge y gran equipo. Maravilloso anoche, Andrés Aciaín. Pero hoy escuché que, ah, bueno, de vuelta, que pusieron como funcionaria a Claudia Bello, no le demos de comer a las fieras. Abrazo grande, Sergio de las Heras. No sé por qué dice no le demos de comer a las fieras y porque pusieron a Claudia Bello porque nosotros la criticamos. La verdad que no sé cuál es. Para mí, criticar es parte del ejercicio de mi trabajo, digamos. Porque uno haga una crítica, no, qué sé yo, no, 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 si no sería una chupa medias. Yo cada vez que defendí algo es porque realmente me parecía defendible. Nunca defendí algo que me parecía indefendible. Nunca en mi vida. Además, dice otro, son los mismos que en la última campaña hicieron bien la plancha en las últimas elecciones, queridos compañeros. Claro, poné la gente que trabajó para vos, Alberto. ¿Por qué ponés gente que estaba trabajando para otros? Bueno, y el último, que ya llegamos a las 59, pero este me dice, te reitero el mensaje de ayer que no pudiste pasar, pero no sé si es el anterior o el ante, o el... Soy Daniel de Palermo, a ver, vamos mi Argentina, vamos el país, el acuerdo con el FMI será una realidad indiscutible. Bueno, no, no, me perdí, me perdí, me perdí, soy, este... Ah, sí, de Babi Echecopar, que ya comenzó a hacer la campaña a favor de Pichetto. Sí, Pichetto armó un partido político, ¿no? No vaya a ser cosa que Bello sea una prenda de paz con Pichetto. Es lo que todos sospechamos, ¿no? No hace falta, no hace falta. Sí es Gratarola, Pichetto. ¿Qué tiene, Pichetto? Viene gratis. Vos le decís, pasa y pasa. ¿Qué necesidad tenés de poner la bella en el ARSAT? Es muy fuerte, tiene una carga política y simbólica muy fuerte la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, a quien todo el tiempo le estuvieron diciendo presidenta, no se se dieron cuenta, en Tegucigalpa. Por la historia, porque Tegucigalpa y Honduras forman parte también de nuestra historia, porque fue el golpe que derrocó al marido de Xiomara Castro, a Mel Zelaya, el primero, el globo de ensayo, para ver si los poderes fácticos, si las embajadas extranjeras, si los que tienen la sartén por el mango, que son los de siempre, podían de alguna manera interrumpir ese proceso que estábamos viviendo en toda la región y que estaba generando una sincronía que ya les resultaba altamente urticante. Lo hicieron y, bueno, Cristina, que era presidenta, formó parte activa de ese intento de parar el golpe inútilmente, 12 años de dictadura, de una dictadura terrible, a lo largo de la cual miles y miles de niños hondureños tuvieron que salir de Honduras y marchar, desplazarse hacia Estados Unidos, donde el narco volvió a aparecer, como refirió Cristina en una parte de su discurso. Vamos a... Creo que tenemos dos audios, ¿no? El primero, el que vamos a escuchar ahora, es el primero que me pasaron. Es donde Cristina, uno en el que Cristina explica el nombre de su conferencia magistral, que se llamó Los pueblos siempre vuelven. Lo explicaba de esta manera. La característica de esto, de que el pueblo siempre regresa en la América Latina, no siempre tiene la misma forma en todas las décadas y en todas las etapas. Sí siempre tiene los mismos objetivos. Y entonces, comienza un proceso virtuoso. Y un proceso virtuoso que puede ser medido en lo que se debe medir la virtud en la gestión de gobierno, que es mejorar la calidad de vida de los pueblos, que la gente pueda tener salud, educación, estudios. Y esta década y media que comienza a fines del siglo XX, principios del XXI, también surgen retrocesos en los pueblos. No ya bajo la forma de lo que habían sido los golpes militares. Ya no es necesario. Ahora ya no es necesario llevar militares a educarlos en Panamá, en la Escuela de las Américas. Ahora hay que conseguir jueces que educados y en comisiones, en foros, que siempre financian de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales también en la América Latina. de la misma manera y con los mismos financiadores, además. Bueno, ese era un fragmento Terminó el audio, ¿no? Sí. No tenía miedo de haberme superpuesto. Ese era un fragmento que de alguna manera sintetizó. La verdad que el discurso entero fue una síntesis increíble de la historia de los pueblos latinoamericanos. hay, lo decía creo que al principio en el audio, me pareció muy interesante quizá una de las claves de este discurso. Los pueblos siempre vuelven, es una categoría política, decía Cristina, latinoamericana. No es una categoría política universal, es una categoría política que se puede observar y que es aplicable en América Central, en América del Sur, en esta región ampliada en la que estamos siendo testigos ahora de precisamente de la corrupción judicial, entre otro tipo de corrupciones y de los esfuerzos bastante visibles de que los procesos populares se desvirtúen, que se desfiguren un poco, que se corran un poco a la derecha, que se domestiquen, que se disciplinen, que se asusten, que tengan miedo de las represalias, que quieran caer simpáticos, que se dejen tocar la rodilla. Hay un montón de puntas para volver a escuchar ese discurso en un día bastante especial, más adelante vamos a estar analizando con Jorge Elbaum y también un poco más adelante con Andrés Aciaín, que ayer causó furor en la tele con... Es también lo que decía Cristina, lo vinculo con eso, hablar, llamar a las cosas por su nombre y hablar claro, en este país cuesta, cuesta mucho, estamos demasiado acostumbrados a los eufemismos, a la retórica simpática, a formas de actuar y de decir que intentan complacer a todo el mundo y no terminan complaciendo a nadie, pero en esa confusión ya sabemos quiénes son siempre en ese río revuelto quiénes son los ganadores, ¿no? A río revuelto ganancia de pescadores y no son precisamente los pobres los que están pescando en América Latina, están pescando los buitres, están pescando esos grandes bancos mundiales a los que hacía alusión Cristina, que son los que lavan la plata del narcotráfico, mientras el imperio y los gobiernos títeres del imperio de una manera hipócrita, pero sin cansarse, porque lo han dicho miles de veces, decenas de veces, por lo menos, lo han dicho en Honduras, lo han dicho en México, lo han dicho en Colombia, lo han dicho en Perú, lo han dicho en muchos lugares, que ellos estaban ahí para luchar contra el narcotráfico y el resultado fue siempre el mismo, ni una vez se corrieron del libreto, el resultado siempre fue que bajo esa línea oligárquica y elitista que eligió el norte para que gobernaran nuestros países, el narco creció y el narco condicionó a esos gobiernos porque en realidad el que está mandando arriba de todo es el presidente del país que es el mayor consumidor de drogas del mundo. Es también les decía es un día muy especial porque se ha llegado a una especie de preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo vamos a estar comentando en unos minutos yo no lo tengo confirmado por eso espero que Jorge lo comente en unos minutos lo leí pero no lo tengo presente ahora para explayarme sobre eso pero al parecer va a dar tiempo hasta el 23 de todas maneras eso no implica que no nos demos cuenta de que de que están pasando algunas cosas que nos preocupan que nos preocupan porque porque se desperfila este proyecto porque esto nunca dejó de ser un proyecto para los que estuvimos peleando para que ganara este gobierno mucho tiempo antes de saber que iba a ser encabezado por Alberto Fernández sin saber quién iba a encabezar este este gobierno peleamos en las calles y bancamos bueno cada uno debe haber bancado cosas distintas pero bancamos lo que hubo que bancar esperanzados y apostando a que los pueblos siempre vuelven a que el pueblo vuelva a tener una chance de empoderarse y de ser el gran beneficiario de un periodo como podemos reafirmar que hubo un volumen de felicidad popular en esa década en la primera década del siglo XXI que no habíamos conocido quienes ya doblamos la curva de la vida en la última mitad del siglo XX no lo vimos nunca no pasaron pasaron los radicales pasaron los peronistas después que se fue la dictadura en la Argentina y nunca habíamos visto un escenario nacional tan salpicado de felicidad como fueron esos 12 años por eso por eso quisimos reagruparnos quisimos volver pero no pega mucho con Claudia Bello en el directorio de ARSAT digamos no militamos para que Claudia Bello esté en el directorio de ARSAT no apoyamos a este gobierno a quien vamos a seguir bancando por supuesto hasta que termine su mandato eso desde luego no nos van a hacer entrar en esa trampa tan pueril aunque hay mucha gente en las redes que tiene que llamarse un poco a la calma porque entre otras cosas ayer estaba viendo una encuesta de analogías que dio Berkovich y efectivamente no sé parece como que el gobierno hay algo que no termina de entender hay una cabeza muy dura que no termina de entender cómo fluye cómo funciona la comunicación la comunicación en este país está funcionando como el traste y por eso hay muchísima más gente que cree que el que contrajo la deuda externa es Alberto Fernández que la que se da por enterada de que la deuda externa y la deuda con el Fondo Monetario Internacional y este Bolonqui en el que estamos atrapados ahora es responsabilidad de Mauricio Macri eso no es porque la gente es tonta eso es porque hay más de 500 medios de comunicación que le repiten eso todo el tiempo y la gente escucha eso y la pauta la siguen recibiendo entonces ya uno no sabe cómo decírselo uno no sabe cómo ayudar uno se desgañita tratando de ayudar incluso corriendo el riesgo de ser malinterpretado espero que esto no sea malinterpretado pero es que yo sé que estas palabras encuentran eco en un montón de gente que hoy se sintió defraudada traicionada porque menemismo no porque el menemismo fue la entrega del peronismo al neoliberalismo no hay otro análisis que hacer no hay otro análisis que hacer la primera ley de Menem fue la ley de reforma del Estado lo primero que hizo Menem cuando llegó al poder fue achicar el Estado lo mismo que estaba describiendo hace instantes Cristina Tegucigalpa que hace el neoliberalismo entonces ¿para qué queremos menemistas? ¿para qué queremos ser más si lo que vamos a tener son topos? la verdad hay lógicas que uno no entiende y quisiera entenderlas para estar más en paz con uno mismo y para seguir apoyando más límpidamente este gobierno que por el momento no es un proyecto por el momento es un gobierno un gobierno que sigue siendo el dique que nos separa del fascismo con lo cual por eso uno mide las críticas uno mide las palabras uno mide todo lo que tiene que medir pero hay cosas que no se pueden callar porque es habla ahora o calla para siempre si hablamos y si decimos menemismo no es porque vemos para adelante procesos parecidos donde esa gente que entró y que a la que le queda bien cualquier bondi porque una persona como esa podría ser miembro del directorio de ARSAT este Alberto Fernández o este Macri da lo mismo nosotros a nosotros por lo menos a mí no me gusta esa gente y no sé qué puede aportar qué puede aportar Claudia Bello en este momento al escenario nacional más que seguir limando un frente interno cuál es el aporte qué se saca a cambio esas son incógnitas que no las podemos resolver pero este gobierno fue votado para que el pueblo vuelva como decía el título de la conferencia de Cristina y seguiremos insistiendo hasta que el pueblo vuelva ya venimos de la conferencia de la conferencia de la conferencia